La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México, con residencia en Metepec. ¿Qué tal amigos de las redes sociales? Bienvenidos al programa de La Hora del Notario. Hoy día miércoles 8 de diciembre del año 2021, esto es un programa de información jurídica y servicios. Y como todos los miércoles les habla su amigo el notario Jorge Ramos Campirán, notario 125 del Estado de México, con residencia en la ciudad de Metepec. Hoy tengo el placer y el gusto de poder recibir aquí en mi oficina a mi amigo el licenciado Baruch Delgado Carvajal. Quiero hablarles un poco acerca de Baruch. Baruch ha sido presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Ha sido presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es un hombre muy respetado en el medio jurídico a quien le doy la bienvenida. Mi querísimo Baruch, muchas gracias por acompañarnos aquí en el programa La Hora del Notario. Es la segunda ocasión que platicamos, ¿recuerdas? Muchas gracias Jorge, agradezco la invitación. Sí, en efecto, ya tuve una experiencia anterior y felicidades por tu programa. Gracias por invitarme. Estaremos hablando con el licenciado Baruch Carvajal acerca de la responsabilidad de los servidores públicos y funcionarios públicos. Hablaremos de responsabilidades administrativas, de responsabilidades de carácter civil y de responsabilidades de carácter penal. Pero antes, Baruch me regala su libro que salió de publicación apenas, que se llama La Responsabilidad Administrativa. Aspectos sustantivos y procesales. Lo acabas de presentar, Baruch. Así es, me hizo el favor el Instituto de Administración Pública del Estado de México de editar esta obra, unos apuntes muy sencillos, pero con la intención de que todos los operadores jurídicos, quienes trabajen en las áreas jurídicas, en los órganos internos de control, de las distintas dependencias del Estado y municipios, puedan tener un instrumento práctico para que puedan desarrollar de manera eficaz, de mejor manera, la función pública que tienen a su cargo. Danos una opinión, estamos en vísperas de que cambien todos los gobiernos municipales. Sé que ahora, por ley, hay una especie de calendario de transición en casi todos los municipios, para esos equipos de transición de los nuevos gobiernos municipales. Danos tu opinión respecto a ello. Bueno, pues sí, es un aspecto muy importante, porque para que pueda caminar eficientemente la administración pública, es necesario formalizar, con todos los requisitos que la ley establece, la entrega y recepción, pues de una entidad municipal, del gobierno municipal, del aspecto administrativo, en fin, de todo el manejo y la gestión administrativa que ha desarrollado un ayuntamiento, para que pueda tener el ayuntamiento entrante, la información, los elementos, para darle continuidad al servicio público que está a su cargo. Y de no hacerlo, generará seguramente una responsabilidad administrativa para quien incumpla con esta responsabilidad que tienen, de entregar en tiempo y forma, pues toda la información que se desarrolla y se gesta al interior de un ente municipal. O sea, si alguien hace berrinche y no quiere entregar, hay responsabilidades. Sí, desde luego, debe de cumplir con la entrega de responsabilidad, con la entrega de la oficina, de la información, de la documentación, para que pueda darse continuidad al servicio público. Es el espíritu que tiene la ley. Así es. Hoy, mi queridísimo Baruch, ojalá y pudieras comentarle a la sociedad que nos ve frecuentemente todos los miércoles, acerca de cómo iniciar un procedimiento administrativo contra un servidor público. A ver, hay trámites que se realizan normalmente en las entidades gubernamentales, pero a veces creo que existen, o tabús, o existen también abusos, o existen también responsabilidades específicas de los servidores públicos. ¿Qué les puedes decir a la sociedad en general para instrumentar un procedimiento administrativo cuando realmente hay una deficiencia, un abuso, un acto de corrupción? Bueno, un aspecto importante del que debe estar informada la sociedad en general es que todos los habitantes del municipio, la sociedad en general, tienen el derecho a presentar una denuncia, a una denuncia ante la instancia correspondiente, generalmente, es ante los órganos internos de control. Por disposición de la ley, cada órgano interno de control debe tener una oficina habilitada para que pueda tener un acceso inmediato, directo, cualquier ciudadano y pueda presentar la denuncia correspondiente. Y ahora las redes sociales son fabulosas porque a través de una, de un medio electrónico, también se puede presentar una denuncia y ya de manera oficiosa tendrá la responsabilidad el titular del órgano interno de control pues de dar seguimiento a una denuncia presentada por alguna irregularidad administrativa, algún hecho de corrupción en el que pudiera incurrir algún servidor público. O simplemente la falta de atención al asunto que tenga obligación de realizar el funcionario público en función del ámbito de sus responsabilidades o atribuciones que tenga conferidas. Es decir, a ver, hace una semana vi un video en las redes sociales en Twitter donde un policía creo que de Tutitlán o Cuautitlán empezaba a ofender con puras groserías a un conductor. ¿Esto sirve de prueba? Sí, sí, desde luego. Son indicios, cualquier indicio, cualquier elemento o dato que tenga la ciudadanía es un elemento inicial de prueba, un dato de prueba con el cual se puede iniciar una investigación y pues tendrá la responsabilidad la Comisión de Honor y Justicia, el órgano interno de control, inclusive el Ministerio Público. ¿Qué tipo de responsabilidades hay? ¿Qué sanciones puede tener un servidor público como el que te platico que ofende a las personas en la calle, este patrullero, me acuerdo, no sé si lo viste. No, no tuve prueba de ver el tema hay varios que se presentan pero fundamentalmente son dos responsabilidades, bueno, son tres diría yo, una responsabilidad de carácter ética porque quien da la imagen de una institución buena o mala son los servidores públicos que la representan, que la integran, para empezar está desprestigiando a la corporación policíaca a la que pertenezca, entonces tiene una responsabilidad ética y moral que se está desgastando y que hace desgastar a la institución o al ente público al que pertenece, pero después tiene una responsabilidad de índole administrativo y una responsabilidad además que la puede investigar y puede ser objeto de sanción por su comisión de honor y justicia, por la falta estricta pues a los códigos de ética, de disciplina de la policía en términos de la ley de seguridad del estado y por otra parte la responsabilidad administrativa que se le puede generar, esto es el órgano interno de control del ayuntamiento a cualquier servidor público, inclusive a los policías les puede iniciar un procedimiento disciplinario, pero también se puede actualizar un delito por la vejación, por la discriminación, por la ofensa que le esté haciendo algún servidor público a algún ciudadano en particular. Oye, no sé si te has visto últimamente que muchos medios nacionales han hablado acerca de temas que suceden lamentablemente aquí en el Estado de México, en el Valle de México particularmente, donde ahora ya hacen una serie de escenarios por llamarlo así, donde extorsionan a la población. Hubo un caso sonado de una persona que lo sanciona, lo paran y creo que le pide 500 pesos, 200 pesos, el señor se los da para irse y ya no estar metido en este tema y atrás llega una persona supuestamente de la policía o del órgano de control y le dice no, te vamos a presentar una denuncia porque tú estás colaborando con la corrupción con el policía este y entonces sacan precios de 880 mil pesos, 100 mil pesos y la gente se espanta, pero a ver, eso ya también está muy orquestado acá, yo no sé si las autoridades aquí de la procuraduría puedan hacer algo, pero si están coludidos ahí ni cómo hacerle más esto, yo, de veras, este es delicado el tema por todo lo que representa, ¿no? Así es, bueno, lo fundamental es que dentro de un plazo razonable de manera inmediata o horas después puede hacer la denuncia la persona que haya sido objeto de esta extorsión y esto le quitará cualquier tipo de responsabilidad, evidentemente se tiene que valorar que evidentemente en una situación si estás solo en horas determinadas en un lugar despoblado frente a cinco o seis integrantes de la policía pues evidentemente que tú buscarás cómo solventar esa situación y a lo mejor pues les das lo que traigas y eso no es que estés colaborando con un acto de corrupción pues es un acto de legítima defensa o protección de tu integridad física pero sí tendrás la posibilidad horas después o al día siguiente de ir a presentar una denuncia y yo creo que ahí cualquier autoridad investigadora tendrá que valorar esa circunstancia para exonerarla de cualquier responsabilidad trámites que normalmente se hacen en las oficinas públicas que a veces aquí en México eso no sucede pero hay personas en las cuales uno va a hacer un trámite o ya le pusieron la mueca o ya le voltearon la cara o son groseras o no quieren recibir documentos ¿ahí procede una queja? Sí, desde luego ¿cómo tienes que integrarlo documentarlo? Bueno, sí, desde luego desafortunadamente como tú sabes y no es nada nuevo no voy a decir nada novedoso porque esto ya es casi de dominio público que nuestro país pues creo que es el que se lleva el primer lugar en índice de corrupción según estudios de Transparencia Internacional según estudios de mexicanos contra la corrupción y la impunidad del propio Inegi México es de los países con más altos índices desafortunadamente de corrupción y este tipo de actos a los que haces mención pues son los que van motivando que cuando no son castigados pues se genera más corrupción porque no hay forma de detenerlos y se han buscado a través de los años desde la constitución del 57 cómo establecer un régimen de responsabilidades para los servidores públicos y yo decía seguimos en deuda con la sociedad porque no se ha encontrado la fórmula eficaz para prevenir de manera eficiente y mucho menos combatir de manera eficiente los actos de corrupción por eso estamos en los índices de corrupción que tenemos también es necesario señalar también nada nuevo que de cada 100 delitos y de manera muy semejante de cada 100 actos de corrupción pues solamente se denuncia pues entre el 10-12% de esos hechos y hasta se me hace mucho mucho el porcentaje y de esos quien aporte elementos para poder hacer una buena investigación una buena carpeta de investigación o un buen expediente de investigación administrativa pues debe ser el 50% o sea el 5% y de 5% quien tiene éxito será otro 50% de tal suerte que hay más del 95% de impunidad tanto en los delitos como en los hechos de corrupción que acontecen en nuestro país y esto bueno pues desgraciadamente no es nada alentador pero yo siempre he señalado tenemos que hacer la parte que nos corresponde tanto las autoridades que tienen una responsabilidad en un momento determinado como la misma sociedad lo que esté tenemos que hacer porque si no no habrá forma de salir pues de esta problemática social pues que va mermando más a nuestra sociedad y va afectando economías y va afectando el desarrollo de pueblos de comunidades de estados ¿es voluntad política o hacen falta más leyes o la aplicación más estricta para que efectivamente se limite esto? a ver eso lo vemos todos los días o sea empresas que se contratan de manera directa trámites administrativos en materia de todo tipo materia de desarrollo urbano en materia de trámites de licencias yo creo que si es importante que se vaya a generar no solo una cultura sino voluntad política para que esto pueda ser porque no solamente es de discurso sino es de acción faltarán más elementos para reformar la ley para modificarla para hacerla más funcional Fíjate que pues lo que me ha preguntado desde que inicié mi ejercicio profesional estando en el Poder Judicial del Estado de México tuvimos la oportunidad desde antes de la reforma constitucional de 2008 que estableció bases y principios para modificar el modelo procesal en nuestro país de tratar de implementar la oralidad en materia penal inclusive en materia civil en materia familiar y le hemos buscado de muchas maneras los legisladores han buscado cómo cambiar modelos procesales aumentar penas no se diga reformar leyes pero lo que tú señalabas hace un momento la voluntad política de quien tiene la responsabilidad en un momento determinado desde el presidente de la república desde los gobernadores los presidentes municipales quien tiene un ámbito de responsabilidades sí debe de dar ejemplo y tener voluntad para poder aplicar eficientemente la ley la ley si es perfectible puede tener algunas deficiencias pero lo principal es la voluntad política de quien tiene una responsabilidad en un momento determinado para poder si no acabar si combatir eficientemente un acto de corrupción porque al no combatirse al generar esa impunidad este es alimento para gestar nuevos y más actos de corrupción fíjate Baruch que yo siempre he pensado que hay que adicionarle a nuestro código penal a las leyes un aditamento adicional que tiene que ver con que ya no solamente las penas sean graves sino que también le pongas un aditamento patrimonial es decir que si alguien comete un delito le cueste a ver tú lo ves en la legislación en Estados Unidos tú en Estados Unidos vas te pasas un alto y te cobran 300 dólares o 200 dólares o si conduces en estado de ebriedad pues es la multa es mayor y además te obligan a meterte a cursos de alcohólicos anónimos y ahí como está más penado el tema de los seguros tus seguros se encarecen más en todos los aspectos México le hace falta eso darle mayor que nuestras leyes realmente sean sensatas acá tú eres irresponsable manejas instituciones de seguridad a veces manejas en estado de ebriedad hay muchas cosas que suceden porque la ley es muy laxa y laxa significa que efectivamente pues no se aplica y mientras no se aplique pues vamos a seguir haciendo y soportando lo mismo todos los días en todo momento fíjate que además también he pensado que yo creo que hay una tiene que haber una reforma respecto de la de los testigos que se presentan fíjate en otros sistemas judiciales cuando tú declaras con falsedad es más grave el delito de falsedad que algún delito que hayas tú cometido los gringos no se equivocan oye ¿cómo se declara? culpable o inocente te puedes declarar culpable llegar a un acuerdo con la fiscalía te declaras inocente pero te acreditan que faltaste a la verdad y es un delito grave aquí en México lamentablemente en materia penal civil administrativa agraria tú presentas a tus testigos y hasta los preparas a tus testigos ¿qué forma tiene que haber para que efectivamente la falsidad en declaración se convierta realmente en un delito grave cuando se convierte en un delito grave realmente habrá mayor ejercicio de la justicia si así es así es tienes toda la razón en lo que en lo que señalas en principio debemos de buscar que se aplique la ley porque aquí pues hay leyes y reglamentos que sancionan las faltas administrativas que se generan cuando se viola una ley administrativa una ley de tránsito por ejemplo el tema que señalabas pero en nuestro país en nuestro estado en nuestro municipio difícilmente se aplica entonces a veces ves que nos estacionamos en lugar prohibido y nadie nos dice nada hay calles invadidas con el signo de no estacionarse y nadie aplica la ley eso va generando impunidad y va generando que otros cometan la misma violación o multipliquen ese tipo de violaciones entonces nos hace falta la aplicación estricta de la ley y efectivamente hay que sancionar la falsedad de declaraciones está tipificada en nuestro código la falsedad de declaraciones ante la autoridad judicial pero pues no se llevan con la eficacia necesaria este tipo de faltas de delitos ante las instancias competentes para que en efecto sea sancionado lo mismo sucede con los peritos tú cuando ofreces una prueba pericial y tú la pagas pues difícilmente va a dictaminar en contra tuya yo cuando tuve la oportunidad de estar en el poder judicial de estado de México se propició una reforma al código de procedimientos civiles para que el estado fuera el que dictaminara a través de una institución de servicios periciales pagada por el estado que es la firma que no es la firma bueno pues que un perito del estado que pague el estado dictamine con elementos científicos y técnicos y que se quite esa carga a las partes creo que después se revirtió pero bueno yo era de esa idea porque difícilmente un perito que tú pagas dictamina en contra tuyo y esto es falsedad y hay que sancionarlo también en fin lo que hace falta es la aplicación estricta de la ley y hay que empezar por lo más cercano por un municipio pequeño que alguien llegue con voluntad una autoridad municipal que llegue con voluntad de aplicar la ley de convocar a la ciudadanía para que todos cumplan con la ley que haya orden entre los vecinos inclusive a veces están peleando y matando a los mismos vecinos hemos tenido experiencias conocidos que tienen problemas con el vecino hasta por estacionarse o no estacionarse ahí hay que tiene que incidir la autoridad y convocar a un acuerdo de la sociedad para que primero cumplamos la ley respetemos a nuestros semejantes y en caso de no hacerlo pues que se aplique la sanción que nos corresponda pero de manera eficiente y eficaz yo en el libro que estos apuntes que he tenido la oportunidad de elaborar busco dar una herramienta sencilla práctica sin tanta dogmática para que el operador jurídico en los ayuntamientos cada tres años generalmente se renueva todo el aparato administrativo y cambian contralor y cambian auditores y cambian abogados y a veces llega gente pues ya con experiencia y que bueno pero es lo que debe de buscar quien designe a los órganos de control interno a los titulares a veces no por compromisos políticos porque por eso estamos como estamos la primera responsabilidad que tiene el servidor público es que tenga conocimiento y domine la función pública para la que es designado y quien tiene la responsabilidad de nombrarlo que tratamos del municipio es el presidente con la aprobación del cabildo pues tendrán que nombrar la persona capacitada en el tema conocedora para que llegue a aplicar esos conocimientos no hay que llegar a experimentar porque si no pues nunca vamos a avanzar en el tema y aunque iniciemos aunque presentemos una denuncia aunque se siga un procedimiento si lo iniciamos con deficiencias en lo sustantivo o en lo procesal ese asunto se va a caer y se va a generar impunidad muchas gracias Baruch Delgado Carvajal presentó un libro que se llama la responsabilidad administrativa lo puede adquirir aquí en el IAPEM pues mira el IAPEM de manera bondadosa del gobierno del Estado de México me hizo favor de publicar estos pequeños apuntes y no tiene ningún costo cualquier interesado se puede puede ingresar accesar a la página electrónica del IAPEM y descargar la obra y quien tenga tiempo cuando pase por el IAPEM que está ahí sobre avenida Hidalgo aquí cerca de la Alameda pues seguramente ahí el señor presidente les podrá proporcionar un ejemplar impreso de la Muy bien Baruch Delgado Carvajal ha sido presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México amigo mío muchas gracias oye a ver cuando invitas a tu pueblo otra vez allá a Ocotitlán excelente cuando estás invitado y están invitados todos tus amigos oye tú te formaste como abogado ¿con quién? bueno yo yo tuve la oportunidad de formarme como abogado haciendo mi servicio social y mis prácticas profesionales con un destacado jurista y abogado muy respetado en el Estado de México don Enrique Medina Bobadilla claro don Enrique Medina Bobadilla un asesor jurídico de muchos gobernadores en el Estado de México y a inicios de los 80 tuve la oportunidad de llegar a hacer mi servicio social ahí y ahí tuve la oportunidad de ser abogado dictaminador asesor jurídico jefe de un departamento y bueno pues yo puedo presumir que al lado de este gran hombre de este gran jurista don Enrique Medina Bobadilla un hombre conocido por su capacidad su sensibilidad jurídica y sobre todo por su sencillez es el que pues tuve la oportunidad de formarme a su lado te quiero platicar que don Enrique Medina Bobadilla era mi vecino ahí en la colonia Morelos en Toluca o sea éramos vecinos él vivía a cuatro o cinco casas de donde yo vivía obviamente conozco a toda la familia y Sergio fue tu sucesor ahí en el tribunal ¿no? sí Sergio Medina el doctor Sergio Medina sí le mandamos un saludo y bueno le mandamos también un saludo muy afectuoso a don Enrique Medina Bobadilla un gran hombre un buen jurista y de verdad bigrísimo Baruch muchas gracias por acompañarnos en el programa de la hora del notario esperemos que le sea claro si usted tiene interés en meterse más en el tema de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos ya lo dijo Baruch puede accesar a la página del Instituto de Administración Pública del Estado de México para que ahí pueda usted ver la liga del libro que presentó apenas nuestro amigo Barucho Tejado Carvajal para que lo consulte y de alguna manera pueda nutrir un poco de conocimiento en esta materia pues muchas gracias Baruch gracias por acompañarnos otra vez aquí al programa de la hora del notario y bueno como siempre me afecta mi cariño mi queridísimo Barucho ay me saludas ay me saludas a mi ahijado y felicidades por tanto éxito que ha tenido tu programa gracias a ti Barucho gracias a ti y yo lo invito a usted para que me acompañe en la siguiente semana a mi programa de la hora del notario en este manual de primeros auxilios del derecho que le he llamado así suscríbase a mi canal denle like active la notificación de la campanita para que todos los programas que realizo todos los miércoles le lleguen a usted con puntualidad como siempre sigamos caminando por el camino de la vida que tenga usted una excelente tarde hasta luego la hora del notario conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán notario público 125 del Estado de México con residencia en MTP